Muy buenas tardes, soy el público presente, mi nombre es Manitore Cáfrica, profesor guía en el escenario concurrido y mi promesa de memoria es la abstención de biodiesel a partir de aceites comestibles procesados. Como introducción, si bien todos saben que no es un secreto que la búsqueda de la energías se han tratado ahora para la parte de energías no convencionales o energías renovables. ¿Por qué? Debido a que se usan energías convencionales como el carbón, el petróleo y el gas natural, los cuales son fuentes que contaminan atmosféricamente y dañan y producen lo que es la lluvia ácida y el efecto invernadero, como otros. O sea, entre otros. La injustificación en el estudio es precisamente acá en la ciudad de Antofagasta. Actualmente, en Antofagasta se vierte en contenidos de líquidos domésticos como residuos sólidos, ¿ya? O aceite que en este caso, los cuales impactan al agua y al suelo principalmente, ¿ya? Y no hay una reutilización de ello. Es por eso que se plantea, ya como valor atractivo, la valorización energética de este residuo a partir del tema de fabricación de biodiesel. Mi objetivo general es evaluar la conversión de la reacción de transesterificación en una planta piloto de 50 litros de capacidad. Mis objetivos específicos son acondicionar el aceite combustible usado mediante los procesos de sedimentación, decantación y filtración para su uso de la planta piloto. Realizar pruebas de transesterificación que permiten maximizar la conversión de aceite combustible usado y determinar la cinética de transesterificación de aceite combustible usado. Mi metodología, si bien mencioné los objetivos anteriores, el objetivo número uno sería realizar la operación de sedimentación para eliminar las partículas más gruesas. Si esta no funciona, aunque hay partículas gruesas, sería filtrar el aceite usado para eliminar las partículas remanentes y después evaporar el agua en el aceite usado. En el objetivo número dos, estudiar el efecto de la temperatura, estudiar el tiempo de reacción, estudiar el grado de agitación y la obtención de biodiesel combustible. Para el objetivo número tres, determinar la cinética de transesterificación para distintas temperaturas. Mi plan de trabajo, como está ahí, con los tres objetivos, los cuales me demoraría seis meses y mi tiempo donde yo voy a tardar más va a ser en buscar, como dije, determinar una cinética según la revisión bibliográfica. Y lo análisis de resultados que dependerían de los laboratorios. Los recursos disponibles acá, el mayor costo que hay, es el equipo, ya que se va a traer proveniente de Holanda, es el equipo biodiesel 6200, ya que es un costo de 2.400.000. Como ven ahí, toda esta implementación la tiene el laboratorio de valorización energética, conclusivo por el profesor Nelson Alarco. Acá tenemos los otros tipos reactivos que utilizaré y los análisis que tengo que hacer para después ver mi análisis final y compararlo para tener mi reacción de memoria. Los recursos necesarios para la ejecución de esta memoria son otorgados por el proyecto de Fondo de Protección Ambiental 02008 del 2009. Gracias.